Con un guayabo llega el ayer, emparrandado hace algún tren Con un guayabo llega el ayer, emparrandado hace algún tren Y las muchacas como lloraban cuando me fui para Cerete Y las muchacas como lloraban cuando me fui para Cerete Y las muchacas como lloraban cuando me fui para Cerete Y las muchacas como lloraban cuando me fui para Cerete Y las muchacas como lloraban cuando me fui para Cerete Y las muchacas como lloraban cuando me fui para Cerete Y las muchacas como lloraban cuando me fui para Cerete Con la mano arriba a todo el mundo Eh, 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 eh Que se ascienda Eh, eh, eh Fuma Sabroso Rito Y música Claro que sí ¡Señor!